antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es muy sencillo sólo hay que darle click en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo más contenido a este canal activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuestros vídeos hola qué tal amigos del canal juega pepito en esta ocasión les traemos un nuevo top es un top 5 de juegos que pesan menos de 15 megabytes la temática es variada y como ya saben todos los links están en la descripción del vídeo avalers pues no hay mucho sobre este juego lo que se sabe es que es un cazador de mazmorras pero esto nos da una opción para jugarlo y saber perfectamente de qué se trata dangling domingo atraviesa once cuevas en busca del botín esto combina algunas de las locuras de las acrobacias de cuerdas basadas en la física con sólidos fundamentos retro e e e e e e e e blocso turbo es un juego de rompecabezas en el que el jugador tiene que hacer coincidir dos o más bloques para obtener una puntuación mínima de 10 sin embargo debes hacer esto rápidamente ya que cada pocos segundos una pared de bloques se acerca para mantenerte en pie y luchar lejos de la zona roja o del juego y y y y Boom Boom es sacudido por extraños temblores. Al salir de su pequeña habitación, descubre que su casa ahora está llena de peligros y todo se está desmoronando. Ayuda a Boom a escapar de su ruinosa madriguera. ¡Suscríbete al canal! Es un juego arcade en el que tu objetivo es conseguir tantos regalos como sea posible. ¡Suscríbete al canal! Ya saben que pueden darle manita arriba o like, compártanlo, suscríbanse al canal, suscribirse es totalmente gratis. Síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como JuegaPepeyito. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!